Con el juego más seguro, donde quiero andar mi corazón No te ven, serás desviento, porque sé que lo que salva a ti Mi corazón será tu amor, eso es Toda la mano se arriba, toda la mano se arriba No te ven, serás desviento, porque sé que lo que salva a ti